Conocí a una chica, pero pongámonos de acuerdo, no eres una maravilla, ¿verdad? Me das tanta confianza. Bien, bien. Creo que en un rato empieza la película. ¿Y si vamos a mi casa? Disculpa, qué vergüenza. ¿Tuvieron sexo? Es asunto mío. Pero tú sabes que haberte tenido a esa edad... No, el peor error de tu vida, sí. Tengo un atraso. Claro que no, llegaste antes que yo. De tres semanas.